Bendito es el Señor Eterno, bendito es su amor inagotable, te ama, ¿lo entiendes? Te ama. Es tan grande su amor que ha dado a Yeshua y Yeshua manifestó el amor del Padre. Su propio amor, dando su vida por ti, entregando su vida en rescate de la tuya. Dice la palabra que Yeshua vino a dar a ti, amada, vida y vida en abundancia. Recibe vida, vida abundante, gozo y paz en tu corazón, sobrenatural gracia a favor, sobrenatural provisión, multiplicación en tus finanzas, milagros creativos en tu vida. Acuérdate, es el Eterno, el que abre puertas, el que crea caminos, donde no hay caminos, el los crea para ti. Donde no hay esperanza, él se glorifica. Cuando ya tú dices, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar con mi vida? Ahí se manifiesta él. Ahí se manifiesta la realidad del reino de los cielos en tu vida. Para que tú, con gran gozo, con gratitud en tu corazón, hables a otras personas, a otras mujeres y les digas, hay esperanza. Hoy es el día de permanecer dando gracias, permanecer creyendo, no dudando, creyendo. Tenemos que ser como Abraham que creyó en el Señor Todopoderoso que da vida a los muertos y llama a existencia las cosas que no son como si fueran. El Eterno te bendice, te prospera, te guarda, te libra de todo mal, él hace resplandecer su rostro sobre tu vida, él bendice a ti, él bendice tu vida, él bendice a ti y lo hace de una manera tan hermosa, de una forma tan especial. Ahora, alégrate, alégrate, mantengas con tu corazón siempre lleno de gozo y de gratitud, expectante, expectante, tengas grande expectación, da gracias ahí donde estás. Di, este es el día grande y glorioso que el Señor Eterno ha creado para que yo hoy vea en mi vida la manifestación de tu gloria. Hoy es el día, Señor Eterno, que tú creaste para que yo vea las respuestas que vienen de parte tuya. Amén. Aleluya, aleluya. Amén. Amén.